En la noche de hoy, Alianza Petrolera visita al Atlético Bucaramanga en juego correspondiente a la séptima fecha de la liga. El encuentro entre leopardos y petroleros cerrará la fecha del fin de semana. Va a ser un lindo clásico por el momento, por la forma de estos dos equipos. Son dos equipos que juegan bien al fútbol y yo creo que garantiza un buen espectáculo este compromiso el día lunes. Alianza viene de caer en casa frente al Deportivo Cali, mientras que el Atlético Bucaramanga llega de igualar ante el Atlético Huila. Alianza tendría algunas variantes en su nómina para enfrentar a los leopardos en el Alfonso López. La semana ha sido buena, ha sido muy buena. Yo creo que los muchachos en cuanto al tema conceptual y funcional lo desarrollaron de muy buena forma. Dividimos los grupos, se fue un grupo a pasto, se quedó el grupo que va ante Bucaramanga la semana trabajando conmigo. Entonces vemos un equipo que va a llegar en óptimas condiciones a este compromiso. La máquina amarilla se ubica octavo en la tabla general de posiciones con 10 unidades. Que viene con un proceso del semestre pasado. Tienen jugadores muy rápidos por los costados. Y bueno, cuando la tienen, tratan de hacer lo que nosotros sabemos hacer, tener la pelota. Entonces va a ser un juego de mucha paciencia, de mucha tranquilidad. Y bueno, la opción que tengamos, concretarla. Y después jugar a lo que nosotros sabemos, como lo venimos trabajando durante este transcurso de la semana. Sí, va a ser un lindo partido, tanto por el momento que están viviendo ellos como nosotros. A pesar de los últimos partidos no hemos conseguido la victoria, pero venimos haciendo las cosas bien. Ellos también, entonces pienso que va a ser un partido muy difícil, que es clásico y tenemos que salir a ganarlo sí o sí. Bucaramanga, Alianza Petrolera. Hoy en el departamental Alfonso López, a partir de las 8 y 5 de la noche.